Muchachita del barrio, de la cita callequera, que ya nunca volverá. Me la lloría el recordar. En la calle me levanta flor linda, como una baianita de sol. Y yo, un estudiante, soñador y amante, que no pensó en aquel romance que me miraría. Ahora, que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño, con la luz de su claridad, ella, que aún no llora el hombre. Sueño, con la luz de su claridad. Sueño, con la luz de su claridad. Ahora, que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño, con la luz de su claridad. Sueño, con la luz de su claridad. Sueño, con la luz de su claridad. Sueño, con la luz de su claridad.